compartiendo con ustedes estas informaciones. En esta ocasión hablamos de las condiciones en las cuales se encuentran unas vías, esto es en Atillo de Ato Mayor del Rey. Miren ahí las imágenes, cómo se imposibilita transitar en estas calles y cómo se convierte incluso en una odisea para las personas que viven en esta zona. Esta situación se encuentra deplorable y precisamente quien nos comparte la información hace la denuncia de que han denunciado esta información a varias autoridades, pero todavía no han hecho nada con lo prometido. Ustedes creen que eso es posible, miren cómo está esto, por aquí lleno de lodo, miren, estoy aquí en lo atillo de Ato Mayor, la calle parte de atrás. El síndico estaba en política, pasaba todos los días por aquí. Ahora, por aquí se acerca, jamás se ha vuelto a ver después de la política, miren, miren cómo está esto, ¿me entienden? Ni un greda ni nada, para los niños salir de por aquí está un problema, no está lo da sal. Nos reportan que solicitan a las autoridades que ya como se les prometió arreglar sus calles que por lo menos acudan para realizar cualquier levantamiento.